Hola City Friends, hoy vamos a aprender cómo se hace un ponche, crema rápido y sin gluten. Esta es la última receta del año, así que salud y comenzamos. Para ello vamos a necesitar 180 gramos de preparado para flan de vainilla sin gluten. En mi caso trae dos bolsitas y las utilizo las dos. Lo vamos a poner en una olla junto con 250 mililitros de leche y vamos a cocinar a temperatura media. Si tienes de fuego, a fuego medio. Integramos muy bien. Recuerda, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de recetas deliciosas cada semana. Vamos a cocinar hasta que hierva esta mezcla. Así, ¿ves? ¿Ves estas burbujitas? Ya está listo. Dejamos enfriar y luego va a quedar así. Vamos a poner la mezcla del flan en una licuadora junto con 200 mililitros de leche condensada. Así. También, yo le he agregado 30 mililitros, pero tú puedes agregarle lo que quieras de brandy, ron o whisky. Y batimos muy bien. Puede ser en este tipo de licuadora o en el tipo de licuadora que tenemos de brazo. Lo importante es integrar todo muy bien. Que la mezcla me queda un poco menos líquida, un poco más espesa, podemos agregarle un poco más de leche. Ya está listo nuestro ponche de crema. Súper barato, súper rápido y sin gluten. Listo para brindar por un muy feliz año nuevo. Suscríbete, comenta y comparte para que otros puedan conocer que existe el aceite sin gluten. Muchas gracias por estar allí. Felices fiestas a todos. Ah, recuerda, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada semana. Un besazo. ¡Gracias!